Buenas tardes. Damos inicio a la sesión plenaria convocada para hoy, 16 de enero, a las 19 horas. Vale, punto primero. Es la aprobación del acta pleno número 17-19 de fecha 30 de octubre de 2019. Procedemos a votar. ¿Votos a favor del acta? Vale, pues se aprueba por unanimidad la citada acta. Punto segundo. A este punto se ha presentado por parte de Compromís una enmienda de adición. Vamos a proceder a la votación para la inclusión en el orden del día. Sí, bueno, pero tú puedes… ¿Quieres retirarla? ¿Quieres retirarla? Sí. Sí, vale. Vale, vale. Pues entonces procede a la lectura de… Punto dos. Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Playas, Turismo y Agricultura en relación con la propuesta de acuerdo para asumir la gestión directa del PAI para concluir las obras de urbanización del sector La Colomera e iniciar el procedimiento para la aprobación del PAI y concluir obras de urbanización. Vale. Ahora leo la propuesta antes de empezar. Vale. Vistos los antecedentes y consideraciones de dicho dictamen, se eleva al pleno para su aprobación con los siguientes puntos. Primero, declarar lo siguiente. Uno, asumir la gestión directa del programa de actuación integrada para concluir las obras de urbanización del sector La Colomera. Dos, iniciar el procedimiento para la aprobación del programa de actuación integrada para concluir las obras de urbanización del sector La Colomera. Tres, declarar la conservación del proyecto de reparcelación aprobado en sesión por Junta de Gobierno local de 17 de abril de 2003 y su modificado, aprobado también por Junta de Gobierno local, del 16 de agosto de 2006 y de los actos realizados en ejecución del mismo. Cuatro, destinarse la cantidad de 845.702,25 euros, fruto de la liquidación de la programación, a sufragar la compleción de la urbanización. Punto 5. Una vez redactado, someterá información pública por plazo de 45 días hábiles el programa de actuación integrada para concluir las obras de urbanización del sector La Colomera, que incluirá alternativa técnica y proposición jurídico-económica acompañada de proyectos de urbanización para finalizar las obras de urbanización pendientes de concluir en la referida unidad de ejecución y documento de ajuste de la reparcelación del sector La Colomera como consecuencia de los cambios advertidos en la titularidad de las parcelas de resultado y de las obras de urbanización pendientes de realizar. Y punto segundo, publicar este acuerdo en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, así como en un periódico no oficial de ampla difusión y notificarlo a los interesados a los efectos de presentar alegaciones y haciéndoles saber que se trata de un acto de trámite contra el que no cabe recurso alguno. Bien, bueno, pues se trata de asumir por parte del Ayuntamiento la gestión directa del PAI La Colomera. En el año 2014 se acordó por pleno resolver este PAI y estaba pendiente de decidir la forma en que se iba a proceder a terminar las obras que hay pendientes. Visto que las obras que hay pendientes están prácticamente finalizadas, pues se ha decidido asumir la gestión directa por este Ayuntamiento. Para ello contamos con un aval de 845.702,25 euros. Con este dinero se sufragarán los desperfectos imputables al agente urbanizador, que se calcula que serán sobre unos 80.000 euros. También se pagará el canon a la EPSAR, a la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales, que son 229.000 euros. Y la cantidad restante se destinará a sufragar la amortización de la desaladora de las viviendas que ya hay construidas en aquella zona. Eso siempre y cuando no sea finalmente el Gobierno quien amortice la desaladora en su completo, al menos en la zona en la que nos corresponde al municipio de Oropesa. Ya que, bueno, os adelanto que este Ayuntamiento va a solicitar una reunión formal al actual Gobierno para reclamarle el pago de la amortización de la desaladora. Bueno, este punto ya se va a debatir en plenario, bueno, no sé si va a llegar a debatirse, hace 10 meses, el 14 de marzo del 2019, en un compromiso que se presentó esta semana de edición a la propuesta y se provocó que el anterior Gobierno local retirara el punto de la orden del día, en la condición de que faría un informe jurídico en el que valoraría la nuestra semana. Valen pasar 10 meses y ahí va a volver a eixir a este punto y no teníamos este informe jurídico. Por tanto, van a volver a presentar la semana y en cuestión de 24 horas ya está hecho el informe. Por tanto, los técnicos de urbanismo de la Ayuntamiento de Oropesa nos aclarirán por qué han de pagar estos dinero restantes, es decir, 841 euros, los vecinos. Por eso, en este punto, nos abstendremos y, además, esperemos ya que si se reba en la gestión directa desde la Ayuntamiento, la conclusión de las obras repercutirá en llocos de trabajo para los nuestros veis más desafavoridos, mientras en planes de trabajo o de formación y que no caiga ya una otra vez en constructores que no les pensen en ellos mismos. Nosotros vamos a apoyar la propuesta, como no puede ser de otra manera, porque ya la providencia se firmó por parte de Tomás Fabregat en el año 2018 y el informe que dice Compromís es el mismo que en aquel entonces. O sea, que entonces firmado por Tomás Fabregat y ahora por el técnico en cuestión. O sea, que vemos que no hay otra forma para poder terminar el país y, por lo tanto, lo vamos a aprobar. Es cierto, es un expediente que ya lleva varios años rondando por urbanismo. En el mes de marzo creo que lo llevasteis a pleno, pero, bueno, se planteó la misma duda que me han planteado a mí ahora como alcaldesa el grupo de Compromís. Y, bueno, yo he hablado con los técnicos de urbanismo y enseguida le hemos dado una respuesta, porque al final se trata de cerrar la cantidad de expedientes que hay abierto en urbanismo. Así que, bueno, ¿vos dir algo más? Vale, pues procedemos a su votación. ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con los cinco votos a favor del Grupo Municipal PSOE, los dos votos del Grupo Ciudadanos, los cinco votos del Partido Popular y la abstención del Grupo Compromís, se aprueba el dictamen. Bien, punto tercero. Dictamen de la Comisión Informativa de Régimen Interior, Personal, Servicios Sociales, Inmigración, Cultura, Deportes, Sanidad y Educación, en relación con la propuesta de aprobación de las cifras del padrón de habitantes municipal a fecha 1 de enero de 2019. Vistos los antecedentes y consideraciones de dicho dictamen, se eleva al Pleno para su aprobación con los siguientes puntos. Primero, aprobar la rectificación anual referida a 1 de enero de 2019 del padrón municipal de habitantes con arreglo al siguiente resumen. Población de derecho a 1 de enero de 2019, 9.076 habitantes. Segundo, exponer al público la rectificación aprobada por plazo de 15 días y posterior remisión de la documentación a la delegación provincial del Instituto Nacional de Estadística. Bien, el padrón a fecha de 1 de enero de 2019 es de 9.076 personas. Ha subido, poco, pero ha subido y, bueno, pues como alcaldesa es un honor que suba el padrón municipal. Eso es, al final, síntoma de que hay gente que quiere venir a vivir a nuestro municipio y bienvenidos sean todos. Ojalá siga subiendo, pero cada vez más. Vale, pues procedemos a su votación. ¿Votos a favor? Se aprueba el dictamen por unanimidad. Segunda parte, punto primero. Sí, es la dación de cuentas de la alcaldía, que las resoluciones ya se adjuntaron vía online a los miembros de la corporación. Bien, y ruegos y preguntas. Volem preguntar cómo va la campaña de neteja de las boreras en Aigua Pressió, que va comenzar, si no recordo, a l'estido. Va estar dos semanas y ya no sabemos nada más. Después, también sobre neteja, volía demandar, o si es posible, el planning o el conveni que dé la Ayuntamiento en Fobesa para saber quina distribución de los operarios tienen sobre el nuestro término municipal y si hay alguna manera de redistribuir estos operarios. Porque, por ejemplo, ahora de hivern se veuen dos veces a la semana, netejando por los paseos municipales de Morro de Goso o de la Concha, con las máquinas y ahora pues allí no hay tanta gente y podríamos aprovechar esas máquinas y esas horas y esos trabajadores a zonas donde hay más visibilidad y más habitantes, por así, por el pueblo. Después, también quería demandar que miraran de podar los árboles que hay en la zona de las Amplarias del Camping Oasis cap a la Raya. ¿Qué has dicho? Perdón. La podar de árboles. Ah. Podar de árboles del Camping Oasis cap a la Raya. Y, por el carrera Auxia Smart, me han hecho hincapié, ¿verdad? Si podéis, por el invistazo, porque hay árboles que pasen ya a la segunda planta de altura. Se hace una poda mínima, pero cuando vuelve a florir y cuando vuelve a dar frutos al árboles, está todo por tierra y como en Fobesa tampoco pasa mucho por allí, pues está todo muy bruto. También hablando de árboles, al parque Peñíscola, al carrer Peñíscola, troben los vecinos, me han dicho, árboles malalts, que están en mal estado, y contagian los árboles particulares de los vecinos. Un otro preg, una otra pregunta que tengo, es el canal de Orpesa, la televisión de Orpesa, me han comentado que había, no sé si todavía hay, problemas de señal. Me gustaría saber si se ha solucionado ya y si no se ha solucionado, en qué estado está. Un otro, el canal de YouTube, también local, se hizo un último vídeo, una última sesión de vídeos, el 11 de juliol del 2019, no mentira, el 1 de agosto, perdón, y la següent publicación ya va a ser el 21 de novembre, va a estar 5 meses sin publicarse nada y desde el 21 de novembre hasta ahora tampoco tiene nada publicado. La gente también me demanda si podemos plenar, si podemos poner contenido, y la última que tenía es, en junio te van demanar un despatx, al menos al grupo de compromiso, y nos vau dir que te lo van demanar por escrito y estamos esperando contestación, volvíamos saber si es posible y cómo estaba. Gracias. En cuanto a lo de la neteja, te puedo asegurar que desde el primer día que vaig entrar estic molt damunt, molt damunt, totes las semanas, totes tenemos reunión político-técnica, el regidor, la alcaldesa, el técnico y responsables de la empresa y nos dan semanalmente, despatxen en matros, qué han hecho, qué no han hecho, y el sistema apretando todo lo que podemos. También decirte que es un contracte que actualmente no cumplió las necesidades que tiene el nuestro municipio y estamos haciendo lo que podemos dentro de que tenemos un contracte que todavía tiene duración para pocos años más. La neteja de las boreras, ¿qué has dicho? No dos semanas, dos meses. Ya sé que no va a ser mucho, pero van a ser dos meses. Y bueno, ya voy a anunciar que el presupuesto está de presupuesto en la compra de una hidronetejadora. Estem en los trámites de la compra y no sé si arribará la semana que veo la otra. Y esa neteja sí que será más eficient. En cuanto a lo de la poda de arbres, pasa parte a la empresa de jardinería. En cuanto a lo de la televisión, lo de la empresa ha estat prou de tiempo, es verdad, pero ahora ya se ha solucionado, no solo que se ha solucionado, sino que se ha mejorado. Encara no lo han anunciado porque ha sido en el día de hoy, pero demá pondremos un anuncio por Facebook y por la app porque la gente que tiene que tornar a resintonizarla y ha mejorado la cualidad en un to. Lo de YouTube lo tenemos en cuenta y lo del despatx sí que se te dará un despatx, pero estamos habilitando lo, pero eso que todavía no lo han contestado. Los contenidos de reciclatio se encuentran muy a la sovía en plenos y es un problema para la gente que no puede llenar ya más. Podríamos saber si se puede abudir con más frecuencia. Por ejemplo, los contenidos del carrer Mestre Federico Vidal son los que son asiduos a estar plenos. Los de la Plaza de de la Pau, donde está el ecopart. La Plaza de la Constitución. La Constitución, perdón. En esta l'ecopart también están casi siempre plens. Volem demanar que faremos más frecuencia la sovía neteja. Lo tenemos en cuenta. Gracias. Pues se levanta la sesión.